La inauguración que luchamos mucho, que fue un trabajo muy largo, muy lento, porque no se trataba de una obra sencilla, se trataba de cuidar el patrimonio de lo que había y que era muy endeble por los años que tenía, estaba sostenido por la tierra que lo cubría, cuando sacábamos la tierra podía haber problemas, pero bueno, llegamos al final, que es lo importante, aquí trabajaron todas las áreas de la municipalidad de forma muy comprometida, trabajó el área de museo, trabajó el área de electrotecnia, trabajó el área de obras públicas, los de desarrollo, los de diseño, y la verdad que bueno, aquí está el resultado de un trabajo comprometido por lograr poner en valor a San Rafael y su propia historia, que es para nosotros muy importante. Hubo dos innovadores que fueron fabulosos, que fueron los hermanos de Skiper, que el 99% de los sanrafaeleros no conocen que existieron, y realmente el desarrollo que hicieron en un momento clave, que era un desarrollo importante para la producción, fue muy importante, entonces haberlo encontrado, haberlo recuperado, teníamos la foto, pero creíamos que el canal estaba debajo del actual, hasta que encontramos una de las bocas donde iba sentada una de las turbinas, y ahí pudimos empezar a excavar y encontrar el espacio que ustedes pueden ver hoy día. Si ustedes ven, en el momento que se ha renivelado el terreno, se ha tapado prácticamente todo, ahí había un salto, cuando se ha renivelado para hacer el nuevo canal, esto quedó muy profundo, ustedes lo pueden ver en el nivel de profundidad en la foto, pueden ver que el canal se veía mucho más arriba, ahora lo vemos mucho más abajo. Hemos terminado una obra más, que es importante para el desarrollo que venimos haciendo, de lo que pensamos de San Rafael y el compromiso que debemos tener para que San Rafael cada vez esté mejor. Que estos hermanos fueron muy importantes para San Rafael en ese momento, imagínense que uno, llegado del tren, el problema que tenían con la fruta, era una situación de poder trasladarla y de poder transportarla hacia Buenos Aires, se necesitaba un frigorífico, en algunos momentos había un frigorífico en el tren, allá en la zona del tren, pero que tenía las dificultades de que solamente se podía bajar muy poco la temperatura. Bueno, ellos llegaron con turbinas de última generación en su momento, unas Kaplan que no las pudimos encontrar, pero que bueno, las hemos simulado y que ahí están. Así que bueno, muchas gracias chicos por acompañarnos, muchas gracias por estar.